La limpieza simbólica en el Pinar del Faro Hoy, 14 de abril, Ecologista Nación ha organizado una limpieza simbólica en el conocido Pinar del Faro, Pinar de la Duquesa dentro de lo que son los Pinares y la Laguna de Bonanza con el objetivo de hacer una llamada de atención al equipo de gobierno y demás partidos políticos de San Lucas para que de una vez por todas muestre interés por la conservación de estas masas forestales para el disfrute de todos los sanluqueños Esta actividad de educación ambiental ha consistido en hacer una limpieza simbólica de todos los residuos que hemos encontrado arrojados en estas masas forestales plástico de envernadero, botella, tubería de goteo, madera, entre otros para concienciar a vecinos, sanluqueños y cómonos, a los representantes políticos para que este espacio natural tiene que ser regenerado Actualmente estos Pinar están contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana como espacios libres suburbanos pero reciben a diario multitud de agresiones extracción de arena, contaminación de sus aguas, ocupaciones por baquerías, talas, motocross y todo terreno a rojo de todo tipo de residuos por lo que están desde hace muchos años en un estado de abandono crítico por parte de la Administración Local como Provincial a pesar de disponer de estos estudios relevantes que hacen que este entorno natural sea considerado como una joya desde el punto de vista florístico como paseístico por presentar varios en de mismo Por tanto, queremos agradecer a todos los participantes que están en esta limpieza simbólica en nombre de Ecologistas de Nación para que entre todos exigir a las Administraciones responsables una mayor sensibilidad y compromiso ambiental para regenerar y conservar los Pinares y la Laguna de Bonanza y pedir que se comience de forma urgente a realizar actuaciones para recuperar el gran parque periurbano que necesita nuestra localidad dentro de la figura de protección que contempla la ley vigente como medida inmediata pedimos más vigilancia y control porque basta de tantas agresiones que sufren a diario los Pinares y la Laguna de Bonanza Ecologistas de Nación, aunque lleva más de dos décadas reclamando que estos mazos forestales además de las zonas húmedas sean degradadas dentro de la figura de inventarios de espacios protegidos de Andalucía como parque periurbano no va a dejar en su empeño de que los mismos sean recuperados y regenerados y conservados para que lo podamos disfrutar todos los ciudadanos y las futuras generaciones Parque Periurbano Gas San Luis 2013 Ecologistas de Nación de San Lucas Gracias